Oye si ¡Ay, cae! ¡Che, cae, coño! ¡Me empate! ¡Uff! ¡Esperame! ¡Ay, tupides! ¿Qué es esta tupides? ¡Ay, chima! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Ay, manches! ¡Tupides! ¡Oh, pollos! ¡Ay, se estupide! ¡Qué gala! ¡Uy! ¡Uy! ¡A la calle! ¡Porque cae! ¡Uy! ¡A la calle! ¡Uy! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Uy! ¡A la calle! ¡Y! , 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 esto, y bueno, bueno... ¡Minidero! Así normal, sí, allá me voy. ¿Estás cumpliendo esta misión, men? Bien, debes matar al tipo que está en el restaurant. Bueno, ahorita lo mataré a este idiota. Y ahorita lo mato. Me daré a esta pechadera a la mía. Pero no me voy a pedir comida y luego me voy a... Final. Barro. Ya se acabece, ya quiero entrar allí para matar al tipo. Y bueno, ya voy. Tar... ¿Entra? Estúpido. ¿Tú, tú? ¿Quieres una cocina esta? No, no, no quiero. No, no, no. Y está... ¡Ah, tampoco está bien fea! Y está... ¡Ah, sí, esa sí quiero! ¡Oh! ¡Tragui. ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí estoy. Téco a mi. ¡Eh, tú! ¡Dame el dinero! ¡Hijo de puta! No soy idiota, nadie me va a estar tan cojeteo, mierda tio te estas pillando a jangamos, el viejo es siempre rajando, rajando, mierda tio rife, corra, a ver, falso, a rife, te tengo Aún Espérame, que se cayó en nuevo, el fallo de tecnicas, sí cayó Tu hijo de puta, porra udió Mejor ya entró en el auto y lo mataré en el auto No, 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 me atropelle ¿Qué, tío? Me atropelló Esto te pasa por gilipollas Toma esto Bueno, ahorita voy ¿Qué dijiste? Toma, guillota Me refuelco a los muertos Bueno, ya me voy de aquí Porque no quiero que la policía me viole Digo, que me matara Porque yo matara a ellos Ya, ya me voy Adiós No, yo voy a jugar No te da pena, paulina ¿Qué? Le dice esas mamadas ¿Qué dije? Que voy a jugar candi cruz ¿Cuál es el problema? Es que no quiero que se escuche Ni anda, ni anda tú Estúpida, ruedas Nos quiere Mejor ya vamos de aquí Me voy No, no, no No, no No, no ¿Qué? Uy Lávate esas manos Tú, coquita, saco Váyase, láva las manos Estúpida Ya me voy a jugar Ya llegaré No, no juegues Es mi juego No, no juegues No, no juegues Es mi juego No juegues A huevo ¿Quiere que suba el buronet? Ya Ya me Jar Ya me jugué No, no juegues No juegues Espereme Creo que la niña Tiene angos Ay, bueno, bueno Ya raro Será mejor que te pases, está como loco el graffiti, hasta luego tío, misión completa. Espérame antes lo voy a guardar esta misión, misión que yo completé. Bueno, adiós.